hola qué tal mi gente cómo están mi gente el motivo de este vídeo es que días pasados yo hice un vídeo diciendo que todo aquel que dé un gracias yo le iba a regalar un beat pero muchos escribieron gracias en los comentarios y no es de esa forma mi gente miren ustedes miren cómo tienen que hacerlo mi gente tienen que entrar aquí en esta parte aquí miren este símbolo lo ven este símbolo que dice gracias ahí ustedes le dan le dan y donan un gracias ya sea de 3 4 dólares 5 dólares el presupuesto que ustedes puedan pagar así de esa forma yo le voy a entregar el beat ustedes dan el gracias lo envían y me envían el captor a mi instagram aquí aquí les dejo mi instagram y de esa forma yo le voy a regalar el beat que ustedes deseen el beat que ustedes elijan así que mi gente háganlo de háganlo de esa forma para que puedan obtener el beat no en los comentarios pueden escribir en los comentarios claro pero para obtener el beat tienen que dar gracias aquí en este símbolo mi gente mirenlo ahí donde dice gracias ahí mi gente específicamente gracias un símbolo de corazón con un gracias así que ya saben mi gente den el gracias aquí envíenlo donde entre 4 dólares lo que ustedes puedan y envíenme un captor y que dieron gracias aquí a mi insta y de inmediato yo le envío su beat por gmail así que mi gente diamante hasta la próxima